El 15 de diciembre al 15 de enero, las empresas públicas y privadas tienden a pagar el aguinaldo, un incentivo económico a los guatemaltecos que elaboran para ellas. Muchas de las personas utilizan este dinero para compras navideñas, para pago de deudas, o bien lo guardan para los gastos de la llamada cuesta de enero. Vamos a averiguar qué es lo que las personas planean o ya están haciendo con este incentivo económico. Sí, sí, yo soy empleado y recibo aguinaldo. Parte lo uso para los estudios de mis hijos del próximo año, parte para celebrar y otra parte la ahorro, digamos, y si puedo, pues también pago. Por mi parte, sí, lo gastaría en ello, también para hacer unas compras navideñas, pero por otra, ahorrar para el siguiente año, porque como dicen, a veces la cuesta de enero es difícil para todos, entonces yo lo ahorraría en cierta parte. Sí, recibo aguinaldo y normalmente lo invierto con mi familia en un negocio familiar y lo demás lo utilizo para gastos propios. Sí, lo recibo y está para el colegio de mi hijo más pequeño. Pues la verdad yo lo dejaría para situaciones de salud, porque hay mucha gente que no cuenta con seguro y para esta época del año muchas veces suceden sucesos que uno no quisiera que le arruinaran la Navidad o cosas así. Entonces siempre es bueno tener como un fondo de ahorro para salud, para atender cualquier tipo de emergencia, porque para mí es lo más sagrado que puede existir la salud de las personas. En aguinaldo este incentivo económico viene siendo un alivio para la economía de los guatemaltecos. Tomando en cuenta la pandemia y la situación económica del país, mi consejo es que usted analice en qué va a invertir o en qué va a gastar este dinero.